Música Un ciudadano vecino del parque a la vida se dio a la tarea de registrar en su lente el estado de abandono en que se encuentra el lugar. Se queja el reportero ciudadano por la maleza que crece vertiginosamente sin que haya quien la pode. También muestran las imágenes el estado lamentable de los juegos infantiles del parque y la basura que asfixia en ese sitio dedicado al sano esparcimiento y la recreación. Nuestro reportero quiere con su denuncia que haya pronta intervención de las autoridades para que el parque a la vida en verdad le haga homenaje a su nombre.